Jueces 6 1 Cuatro acampaban en sus tierras y devastaban los productos de la tierra hasta la entrada de Gaza. No dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cinco porque subían numerosos como langostas, con sus ganados y sus tiendas. Ellos y sus camellos eran innumerables e invadían el país para saquearlo. Seis Asimadian redujo a Israel a una gran miseria y los israelitas clamaron a Yahvé. 7 Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de Madian, 8 Yahvé envió a los israelitas un profeta que les dijo, Así habla Yahvé, Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. 9 Os libré de la mano de los egipcios y de todos los que os oprimían. 9 Los arrojé de delante de vosotros, os di su tierra, 10 y os dije, Yo soy Yahvé, vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis pero no habéis escuchado mi voz. 11 Vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el treviento de Ofra, que pertenecía a Josia Bieser. Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar para ocultárselo a Madian, 12 cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé contigo, valiente guerrero. 13 Contestó Gedeón, Perdón, señor mío. Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres cuando dicen, No nos hizo subir Yahvé de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madian. 14 Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo, Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madian. ¿No soy yo el que te envía? 15 Le respondió Gedeón, Perdón, señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. 16 Yahvé le respondió, Yo estaré contigo y derrotarás a Madian como si fuera un hombre. Solo 17 Gedeón le dijo, Si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú el que me hablas. 18 No te marches de aquí, por favor, hasta que vuelva donde ti. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Él respondió, Me quedaré hasta que vuelvas. 19 Gedeón se fue, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unas tortas ácimas. Puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y lo llevó bajo el terebinto. 20 Cuando se acercaba, 20 le dijo el ángel de Yahvé, Toma la carne y las tortas ácimas, ponlas sobre esa roca y vierte el caldo. 20 Gedeón lo hizo así. 21 Entonces el ángel de Yahvé extendió la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y las tortas ácimas. Salió fuego de la roca, consumió la carne y las tortas ácimas, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. 22 Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé y dijo, ¡Ay, mi señor Yahvé! Pues he visto al ángel de Yahvé cara a cara. 23 Yahvé le respondió, La paz sea contigo. No temas, no morirás. 24 Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé paz. Todavía hoy está en Ufra de Abieser. 25 Sucedió que aquella misma noche Yahvé dijo a Gedeón, Toma el toro de tu padre, el toro de siete años. Vas a derribar el altar de Baal, propiedad de tu padre, y cortar el sipo que está junto a él. 26 Luego construirás a Yahvé tu dios, en la cima de esa altura escarpada, un altar bien preparado. Tomarás el toro y lo quemarás en holocausto, con la leña del sipo que habrás cortado. 27 Gedeón tomó entonces diez hombres de entre sus criados e hizo como Yahvé le había ordenado. Pero, como temía a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. 28 A la mañana siguiente se levantó la gente de la ciudad, el altar de Baal estaba derruido, el sipo que se alzaba junto a él, cortado, y el toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar recién construido. 29 Entonces se dijeron unos a otros, ¿Quién habrá hecho esto? 30 Tras indagar y buscar dijeron, es Gedeón, hijo de Joás, el que lo ha hecho 30 La gente de la ciudad dijo entonces a Joás, has salido a tu hijo, y que muera, pues ha derruido el altar de Baal, y cortado el sipo que se alzaba a su lado. 31 Joás respondió a todos los que tenía delante, es que vosotros vais a salir en defensa de Baal, vosotros le vais a salvar, el que defiende a Baal, tiene que morir antes del amanecer. 32 Si es Dios, que pleite con él, ya que le destruyó su altar. 32 Aquel día se llamó a Gedeón Yerubal, porque decían, que Baal pleite con él, pues le destruyó su altar. 33 Todo Madian, Amalek y los hijos de Oriente se juntaron, pasaron el Jordán, y acamparon en la llanura de Israel. 34 El espíritu de Yahvé revistió a Gedeón, él tocó el cuerno y a Biser se reunió a él. 35 Envió mensajeros por todo Manasés, que se reunió también con él, y envió mensajeros por Aser, Sabulón y Neftalí, que le salieron al encuentro. 36 Gedeón dijo a Dios, si verdaderamente vas a salvar por mi mano a Israel, como has dicho, 37 Yo voy a tender un vellón sobre la era. Si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has prometido. 38 Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, estrujó el vellón y exprimió su rocío, una copa llena de agua. 39 Gedeón dijo a Dios, no te irrites contra mí si me atrevo a hablar de nuevo. Por favor, quisiera hacer por última vez la prueba con el vellón, que quede seco solo el vellón y que haya rocío por todo el suelo. 40 Y Dios lo hizo así aquella noche. Quedó seco solamente el vellón y por todo el suelo había rocío. 40 Y Dios lo hizo así aquella noche.